Si ves un monte de espumas, es mi verso lo que ve. Mi verso es un monte, y es un abanico de plumas. Mi verso es como un puñal, que por el puño hecha flor. Mi verso es un sortidor, que no adoraba decorar. Mi verso es de un verde claro, y de un camín encendido. Mi verso es un cielo herido, que no está en el norte amado. Mi verso es valiente agrada. Mi verso es un verde claro, y de un camín encendido. Mi verso es un verde claro, y de un camín encendido. Gracias.